¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Fernando Silva Ildebrand y esto es La Señal Light. La semana pasada hicimos un programa que se titula Estados Unidos dice que los OVNIs no son humanos. Y todo esto viene a cuento de un pedido que ha hecho el Congreso del País del Norte en la Ley del Presupuesto 2023 en el sector de operaciones, podríamos decir que de inteligencia. En este video te voy a contar qué es lo importante de todo esto, cómo es que parece que Estados Unidos termina reconociendo de alguna forma que los OVNIs o una parte de los OVNIs son de procedencia no humana y también vamos a hablar profundo de objetos transmedio, o sea, que surcan entre el espacio, la tierra, el aire y por supuesto el agua. Sí, ¿no sabés de qué se trata? Ahora te enterás en La Señal Light. Desde que el 25 de junio del año 2021 el Pentágono envió su informe al Congreso de los Estados Unidos, que tuvo una versión pública de nueve páginas desclasificada, digamos que toda la historia ha cambiado y muchas cosas nos están encontrando en medio del camino sin saber muy bien cómo las tenemos que tomar. Y para arrojar un poco de luz alrededor de todo esto, voy a desglosar ese informe preliminar del año 2021 en lo que vas a ver a continuación, que son unos puntos bien explicativos. Primero que nada, se confirmó la existencia de un grupo de investigación llamado UAPTF que luego iba a cambiar de nombre a algo impronunciable. Segundo, se hizo fuerza en la necesidad de eliminar el estigma de los OVNIs y pedir a los agentes del gobierno de los Estados Unidos que informen sobre cosas extrañas en el cielo. Tercero, los reportes UAP solo correspondían a un lapso de tiempo entre los años 2004 y 2021. Cuarto, en ese lapso se habían contado un total de 144 eventos con UAP u OVNIs, de los cuales solo habían podido identificar o resolver un caso. Los UAP fueron detectados por múltiples sensores en 80 de esos casos y, por palabras de Radcliffe, sabemos que algunos incluso fueron detectados por satélites. Sexto, los OVNIs o UAPs suelen interrumpir ejercicios militares y eso, por supuesto, es considerado una amenaza por cualquier gobierno. Y el séptimo punto es muy importante, porque los OVNIs o UAPs muestran características de gestión de firmas o camuflaje tecnológico frente a los sensores militares. Algo que uno podría interpretar o resumir en comportamiento inteligente. Y ese es el resumen del informe del Pentágono al Congreso de los Estados Unidos en el año 2021. Algo que teníamos que hacer para ponernos en contexto. Y para darte un poquito más de letra con respecto a esto, te nombraba a John Radcliffe, quien fue el director nacional de inteligencia entre los años 2020 y 2021 y que, hablando con María Bartimoro en un programa de televisión en Fox News, se refirió a cómo detectan a los OVNIs o UAPs. Escuchalo. Cuando hablamos de avistamientos, estamos hablando de objetos que han sido vistos por pilotos de la Marina, de la Fuerza Aérea o que han sido recogidos por imágenes satelitales. Y la verdad es que presentan acciones que son difíciles de explicar. Esos movimientos son difíciles de replicar. No tenemos la tecnología para viajar a esas velocidades, como por ejemplo, viajar más allá de la velocidad del sonido sin producir un boom sónico. Y cuando hablamos de avistamientos, lo otro que te diré es que no se trata de solo un piloto o de un satélite o alguna recopilación de inteligencia. Por lo general, tenemos múltiples sensores que están detectando estas cosas. En la Señal Light voy a realizar toda una serie explicando el tema de los OVNIs del Pentágono en profundidad y todo esto que te acabo de contar. Pero ahora tenemos que regresar del año 2021 al presente. Resulta que la semana pasada fue publicado un artículo en la revista Vice que se titulaba de esta manera. El Congreso admite que los OVNIs no son hechos por el hombre y dice que las amenazas aumentan exponencialmente. Este reportaje, firmado por Matthew Gold para Vice.com, tomó vuelo paulatinamente en los grandes medios internacionales, pero dio un golpe fuerte sobre la mesa en la comunidad ufológica en todo el planeta. Ahora, ¿qué es lo que dice Matthew Gold en la revista Vice? Enterrado profundamente en un informe que es una adición a la Ley de Autorización de Inteligencia para el Año Fiscal 2023, el Congreso hizo dos afirmaciones sorprendentes. La primera es que las amenazas transmedia a la seguridad nacional se están expandiendo exponencialmente. La segunda es que quieren distinguir entre los OVNIs que son de origen humano y los que no lo son. Esto es un dato, esto es la realidad. Nada más ni nada menos. Y todo sale de un documento burocrático y aparentemente aburrido al que tuve acceso al documento original gracias otra vez a mi querido amigo José Antonio Caravaca. Específicamente le pedí este documento para realizar mi propia traducción, ya que estaba viendo que en las redes sociales estaba diciendo que en realidad lo que contenía no era tan importante. Entonces leí el documento completo. Incluyendo la parte de las amenazas de China y de los hackers también. Y resulta que por lo menos a mi entender sí, es tan importante como parece. Así que lo vamos a desglosar en algunos puntos muy sencillos. De hecho, el documento comienza con un reclamo. En un momento en que las amenazas transmedia entre dominios y la seguridad nacional de los Estados Unidos se están expandiendo exponencialmente, el comité está decepcionado con la lentitud de los esfuerzos liderados por el Departamento de Defensa para establecer la oficina para abordar esas amenazas y reemplazar la antigua oficina del Grupo de Trabajo de los Fenómenos Aéreos No Identificados según lo requerido en la sección 1683 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2022. ¿Y vos te estarás preguntando qué significa todo ese palabrerío? Bueno, aquí comenzamos con una puesta en escena del Congreso en el que por lo visto no están satisfechos con las acciones del Ministerio de Defensa respecto a la UAPTF y su reemplazo por una oficina más establecida y con recursos más importantes. La UAPTF, si no te enteraste todavía, es la oficina que investiga los informes de objetos aéreos anómalos o de fenómenos aéreos no identificados, FANI. Y esta decepción de los congresistas viene a cuento de que según ellos los encuentros con los objetos transmedio van en aumento y no saben qué hacer con ello y parece que nadie se mueve en realidad. ¿Y si te preguntas justamente qué es transmedio? Muy sencillo, el nombre lo dice. Se trata de objetos que pueden operar en distintos medios. Por ejemplo, tenemos una reproducción del Tic Tac como este y lo que podría hacer literalmente es irse al espacio, luego regresar para volver a la atmósfera, meterse bajo el agua, meterse bajo el agua y por qué no sobrevolar nuestras cabezas para luego aterrizar sobre tierra firme, sobre el suelo. Ese es un objeto transmedio que tiene la posibilidad de hacer toda esta voltereta y por qué no regresar al agua y desde allí salir volando hacia el espacio exterior. Tamaña tecnología es, según dichos oficiales, desconocida para los Estados Unidos de América, al punto en el que el senador Marco Rubio, que es el presidente del Comité Selecto del Senado sobre Inteligencia, ha dicho, muy suelto de cuerpo, que prefiere que estos aparatos pertenezcan a extraterrestres y no a una nación enemiga o adversaria. ¿Y vos te preguntarás por qué? Bueno, sencillamente porque si estos aparatos fuesen de una nación rival, supongamos China, los Estados Unidos estarían en muy serios problemas para garantizar la seguridad nacional y la soberanía, por ejemplo, de sus cielos y sus aguas. Así que el tema no es menor. El documento sigue diciendo que esperan que la nueva oficina realmente pueda lidiar con estos temas y hasta le dan un nuevo nombre que sería el definitivo. Oficina del Programa Conjunto de Fenómenos Aeroespaciales y Submarinos No Identificados. No hace falta agregar nada a ese título. Los aparatos transmedios son la y subrayado la preocupación del Comité Selecto de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos. Ahora, sigamos adelante con el documento que dice lo siguiente. Ese cambio, el del nombre, refleja el alcance más amplio del esfuerzo dirigido por el Congreso. La identificación, clasificación y estudio científico de fenómenos aeroespaciales y submarinos no identificados es un problema intrínsecamente desafiante entre agencias y dominios, que requiere un enfoque integrado o conjunto de la comunidad de inteligencia y el Departamento de Defensa. En pocas palabras, lo que el Comité Selecto de Inteligencia del Senado está pidiendo es que esa oficina tenga la facultad de operar tanto con las oficinas de inteligencia como con las oficinas del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Que sea algo así como un nexo coordinante para la información que llega de los UAP y donde ellos puedan trabajar e investigar sobre lo que realmente les interesa. Porque sí, además quieren agregar un estudio científico a todo esto. Entonces, ahora sí, pasamos a lo que genera el titular de Vice.com. La nueva oficina seguirá siendo dirigida por el Departamento de Defensa con un director adjunto nombrado por la Comunidad de Inteligencia. La definición formal del Departamento de Defensa y la Comunidad de Inteligencia de los términos utilizados por la oficina se actualizará para incluir espacio y submarino y el alcance de la oficina incluirá estos dominios adicionales con énfasis en abordar las sorpresas tecnológicas y lo desconocido. Los objetos temporalmente no atribuidos o aquellos que se identifiquen positivamente como hechos por el hombre después del análisis se pasarán a las oficinas correspondientes y no deben considerarse bajo la definición de fenómenos aeroespaciales submarinos no identificados. Este párrafo, fuera de conjeturas, nos deja con el concepto de no humano por descarte sencillo. Pero vamos a analizar el documento punto por punto porque ahí es donde sale la data importante. Primero que nada, se insiste con que además de fenómenos aéreos, los no identificados son también espaciales y marítimos. Esto significa, con los datos en la mano, que han detectado el equivalente a los ovnis tradicionales en el espacio y bajo el agua. También se dice que la adición de los medios espaciales y acuáticos va de la mano con la necesidad de abordar sorpresas tecnológicas y lo desconocido. No lo digo yo, lo dice el documento que lo deja muy clarito. Hablan de tecnología y no necesariamente de formas de vida muy extrañas todavía no descubiertas. Otro punto es que el Comité de Inteligencia deja en claro que los objetivos temporalmente no atribuidos, o sea, de procedencia dudosa, y los que se identifiquen como humanos, deben ir a sus oficinas correspondientes para ser investigados. Eso es lógico y económico, ya que existen desde hace décadas áreas completas dedicadas a la evaluación de la tecnología de los adversarios tales como China y Rusia. Por último, se deja en claro que la nueva oficina investigará los eventos para luego pasarlos a donde corresponda y que desde ese momento ya no deberán ser clasificados como fenómenos aeroespaciales submarinos no identificados. Esto le deja a la oficina y a sus científicos la investigación de tecnología que a priori no pareciera ser humana. Ese es el descarte. Insisto, es el documento que habla de tecnologías y la separa de las tecnologías humanas. Son los datos, no es mi opinión. Ahora, con todo esto dicho, tenemos que retroceder al año 2019. La idea de que tanto inteligencia de los Estados Unidos como el Departamento de Defensa están preocupados por aparatos que parecen corresponder a una inteligencia no humana viene de larga data. De muy larga data. Y por ejemplo, un misterioso artículo publicado en TheDebrief.com que ahora ha desaparecido, que lo han borrado, hablaba de este tema hace ya unos años atrás. Sí, lo borraron, pero uno siempre puede encontrar las cosas a través de la Wayback Machine. Voy a dedicar un video completo a este jugoso reporte de situación de diciembre del año 2020, pero quiero destacar lo siguiente. En diciembre de 2019, la UAPTF realizó dos sesiones informativas para el Pentágono y luego una para el Congreso de los Estados Unidos. Es más, el famoso Dr. Hal Purov fue parte, al menos, de una de las reuniones informativas para el Pentágono. Además de todo esto, parece que múltiples fuentes confirmaron para TheDebrief que los informes de la UAPTF eran impactantes. Los detalles proporcionados en estos informes sugerían que la búsqueda de objetos no identificados por parte de la UAPTF no se debía limitar solo a los fenómenos aéreos. Eso sí, de lo más interesante de todo esto, de esta nota que fue borrada del sitio, se destaca que parece que por el año 2019, la UAPTF ya tenía una clara idea de que tenía que buscar los UAP, pero bajo el agua. Todo esto suena muy interesante, pero vamos a tratar de ponerlo en orden. Bien, fíjate cómo viene la cronología. En 2019 se realizan varias sesiones informativas en el Pentágono y luego en el Congreso, en las que la UAPTF y algunos asesores como el Dr. Hal Purov hablan de tecnologías transmedio y de la necesidad de no solo observar los cielos, sino también el espacio y los mares. En esas reuniones informativas de 2019, se dice que pensar que estas tecnologías sean no humanas es legítimo y que estos aparatos podrían estar operados por inteligencias de origen desconocido. En 2020 se realiza el pedido político de un informe dentro del marco de la ley del Presupuesto 2021 para Defensa, lo que genera el informe preliminar de la UAPTF al Congreso, que tiene su versión pública, a la que todos accedimos y que detallé al inicio de este video. En 2022 se realiza la primera audiencia pública en más de 50 años sobre el tema OVNI-UAP en el Congreso de los Estados Unidos, ¿a cargo de quiénes? De la UAPTF, obviamente. Es más, este evento tuvo dos versiones o dos etapas. Una pública en la que se habló de temas no sensibles a la seguridad nacional y otra clasificada solo para los miembros del Comité de Inteligencia del Senado. Ahora resulta que ese mismo Comité de Inteligencia del Senado es el que pide esto que vimos recién en el documento que me concedió mi querido amigo José Antonio Caravaca. Entonces, otra vez me pregunto, si los aparatos de origen humano corresponden a las agencias que ya existen, entonces, ¿cuáles son los reportes que van a investigar en la oficina del programa Conjunto de Fenómenos Aeroespaciales y Submarinos No Identificados? Pues, a la vista de lo que viene sucediendo, al menos desde 2019, se enfocarían en esas tecnologías que encuentran dando vueltas, merodeando entre el cielo, el espacio, los mares y a veces incluso aterrizando en suelo o en tierra firme. Y que son justamente las que consideran que no corresponden a un origen humano. Y es por eso que se dice que el Congreso de los Estados Unidos termina reconociendo, de manera indirecta, que están listos para investigar tecnología no humana. Tecnología que está acechando muchas veces las prácticas de la Marina, de la Fuerza Aérea o del Ejército de los Estados Unidos y que no pueden relacionar ni identificar con nada conocido ni que puedan siquiera imaginar que existe, por ejemplo, en una potencia rival, adversaria o enemiga directamente. Mi opinión, y esta es mi opinión, es que indirectamente reconocen que existe un material de estudio para la oficina que no corresponde a nada que se pueda definir dentro de los estándares de lo que podríamos hacer con la tecnología que ha alcanzado nuestra civilización. Buscan ovnis y esta es la manera burocrática de dejar en claro que no son humanos. O al menos esa prefieren que sea la respuesta a todo este misterio según el senador Marco Rubio. Por último, ¿puede ser esta una manera discreta o una forma de ocultar operaciones de inteligencia, de espionaje a naciones adversarias? Sí, claro que sí. Pero tampoco veo la necesidad de generar todo este revuelo y toda esta historia con los ovnis o UAPs cuando de esas oficinas que se encargan de mantener controlado a todo el planeta ya tienen una enorme cantidad. Es más, eso queda reflejado en el mismo documento de donde sacamos esta información. Allí te podés encontrar con muchas de las cosas que hace Estados Unidos para tratar de mantener ese primer paso respecto al resto en tecnología, en avances, en control de la información, etcétera, etcétera, etcétera. Está todo ahí el proyecto 2023. Pero bueno, al final vos decidís qué pensar respecto a todo esto y quiero que me digas en los comentarios justamente qué pensás al respecto. También te dejo aquí debajo el programa en el que hablamos el jueves pasado de todo esto largo y tendido con Andrea Pérez Simondini, Rodrigo Fuenzalida, con Fortu, con Pablo Álvarez y con Guillermo Victory en directo en la emisión larga más clásica de La Señal. Si te gustó el video deja tu like, compartí con tus amigos, suscríbete al canal y quédate prendido a La Señal Light que se vienen muchos pero muchos más videos interesantes como este. Larga vida y prosperidad. La Señal Light